Fue, sal, regia 7 y 30 ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las 9 El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la merced del pez Me tiene de recluta El buen hijo de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño, que locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exegro que no pisa sepultura Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la merced del pez Me tiene de recluta Me tiene de recluta El buen hijo de puta El buen hijo de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda que no te paga bien Tú llegas caminando y en la merced del pez Te tiene de recluta El buen hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Y libertad para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Fue, sal, regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la merced del pez Me tiene recluta El buen hijo de puta Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño que locura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la merced del pez Me tiene recluta Me tiene recluta El buen hijo de puta El buen hijo de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la merced del pez Te tiene de recluta El buen hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Y la verdad para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Como siempre lo veo Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Fuerza regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Hielo en Mercedes-Benz Me tiene recluta El buen hijo de puta Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Queronía, qué locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y el Mercedes-Benz Me tiene recluta Me tiene recluta El buen hijo de puta El buen hijo de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Fue esa regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y el Mercedes-Benz Me tiene recluta El buen hijo de puta Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño que lo cura Esto si es una tortura Te mata de sola a sola Y no tiene ni una escritura Dicen por ahí que no hay mal Que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y el Mercedes-Benz Me tiene recluta Me tiene recluta El buen hijo de puta El buen hijo de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Tú llegas caminando Y en la Mercedes-Benz Te tiene de reclutar El buen hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Mi libertad Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Gustos caros la mentalidad Pues a la regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas Estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños A las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda, otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en las Mercedes-Benz Me tiene de recluta, el buen hijo de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón, pero un pollo menos que un cura Que era un niño, que locura, esto sí es una tortura Te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más, que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exlegro que no pisa ser cultural Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en las Mercedes-Benz Me tiene de recluta, el buen hijo de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda que no te paga bien Tú llegas caminando y en las Mercedes-Benz te tiene de reclutar El muy hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Nelly Belgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Fuerza Régida 7 y 30 ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las 9 El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en las Mercedes-Benz Me tiene de reclutar El muy hijo de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en las Mercedes-Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El muy hijo de puta El muy hijo de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Con tus caras la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en las Mercedes-Benz Te tiene de reclutar How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls Inside What's wrong with my mind I can't see anything I'm blind When I look at myself I see you nothing good I see you nothing good I see you nothing good El muy hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Nelly Belgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Fuerza Régida Siete y treinta Ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tiene de recluta El bujito de puta Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Quiero un niño que locura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El bujito de puta El bujito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Con tus caras la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El bujito de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Y en verdad Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización ¡Ay, drope! Como siempre lo veo Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Fuerza Régida Siete y treinta ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes-Benz Me tiene de recluta Del bujito de puta Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño que locura Esto sí es una tortura Te mataste sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El bujito de puta El bujito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El bujito de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Mi libertad Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Tienes todo pa' ser millonario Fue, sal, la regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar El bujito de puta Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño que locura Esto si es una tortura Te mataste sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exlegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El bujito de puta El bujito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Pues tus caros la mentalidad